Una hora de música propia, de música salvadoreña, de lo nuestro, música tropical. Esta tarde tengo el placer de hacerle acompañar del ingeniero Alfredo Solano Troya, propietario del grupo Combo de Troya. Ingeniero, bienvenido. Para nosotros es un gusto, ingeniero, poder compartir una hora de música 100% salvadoreña escrita por un joven talento de San Juan Manuelco, tengo entendido que radica ahora en los Estados Unidos. No sé, ingeniero, si me pudiera hablar algo de Algo Solano. Bueno, como introducción, para que se ubiquen la gente que nos está viendo a través de Canal 13, quisiera decirles que en estos momentos se encuentran en Los Ángeles, radicando desde hace aproximadamente 15 años. Lógicamente que el hecho de haber pertenecido a agrupaciones de acá, incluso de Zacate Coluca, pues lo hace conocedor al pueblo viroleño de aquí en Algo Solano. Yo sé que muchos de ustedes que nos están viendo, pues recordarán a Algo en muchas agrupaciones, que más adelante cuando estemos haciendo una síntesis o desmenuzando, por así decirlo, el currículum de Algo, vamos a hablar de a qué grupos han pertenecido aquí en el país. Y entre ellas es a través de Zacate Coluca. Ingeniero, ¿cómo nace el Combo de Troya? Bueno, el Combo de Troya nació hace aproximadamente cuatro años allá en Los Ángeles, en una conversación que tuve conmigo aproximadamente, casi cinco o seis años. Por ahí nació la idea de que hiciéramos un grupo aquí en el país, ya que el radicano en Estados Unidos necesitaba también un nexo, porque el artista que se va de El Salvador muchas veces pierde, digamos, el contacto con los medios y sobre todo con la radio, donde la música de los artistas que se han ido fuera del país ya no suena. De tal manera que Abo me hizo la propuesta y yo estuve de acuerdo a hacer un grupo en el cual yo me iba a administrar aquí en el país. Así nació el Combo de Troya allá en Los Ángeles, prácticamente. Bien, amigos, Combo de Troya, San Juan Manuelco, su propietario de San Juan Manuelco, Abo Solano, un ex integrante de la raza BAM y de otras agrupaciones que hemos tenido en el Departamento de la Paz, especialmente un joven talento que hoy está triunfando en los Estados Unidos de América. Para nosotros es un gusto poder presentarles a todos ustedes algunas producciones de él, donde la letra y los arreglos son propiamente de Abo Solano, hijo de nuestro propietario. Quiero decirles que él es integrante, propietario y vocalista del Combo de Troya. Lo vamos a dejar ahorita con una de las interpretaciones, el cabezazo. ¡Disfrútenlo! Ahora quiero contarles la historia del cabezazo, el tipo seisorao más famoso del cabezazo. Apártense que viene ese loco del cabezazo, pero que furia trae ese loco del cabezazo. Si dan pero que a mí no me den el cabezazo, agarrenlo que viene ese loco del cabezazo. Ya todo el mundo habla en el mundial del cabezazo, ahora todos haciendo ese paso del cabezazo. El cabezazo, el cabezazo, el cabezazo, si dan el cabezazo. ¡Ay! El cabezazo, el cabezazo, el cabezazo, el cabezazo, el baile, el cabezazo. ¡Tarajeta roja! Todo el mundo vive hablando del cabezazo, pega y no le duele la cabeza del cabezazo. Hasta tiene un callo en la cabeza del cabezazo. ¡Qué suerte! Miren, tiene el pelón del cabezazo. Miren cómo lo baila ese loco del cabezazo. Como ese, miren, no hay otro igual del cabezazo. Te pega y no se le hace chichón del cabezazo. Están bailando el baile, señores, del cabezazo. El cabezazo, el cabezazo, el cabezazo, el cabezazo. Si dan el cabezazo, el cabezazo, el cabezazo, el cabezazo. El baile, el cabezazo. ¡Caballo con el combo de Troya! El cabezazo, el cabezazo, el cabezazo. Si dan el cabezazo, el cabezazo, el cabezazo. El cabezazo, el baile, el cabezazo. Y ahora, todo el mundo, haciendo el baile, el cabezazo. El cabezazo, el cabezazo. El cabezazo, el cabezazo, el cabezazo. Si dan el cabezazo, el cabezazo, el cabezazo. El baile, el cabezazo